Salí de Santa María Cantando estoy en un baile un día y una noche entera De ese pueblo me despido un lunes de primavera Y llego a Valle de la Paz para princesa guariqueña Pregunto por Lino Pérez hablar con el que oficiera Visito a los Carpioquía y vamos a la gallera Esa noche unos amigos a tu pupilo me llevan Casa de rampa y vida la canta una periquera Los entusiasmo a Sarasa y cogemos carretera Para seguir la parrante en esa tierra llanera En el pueblo de Sarasa despedirme no me dejan Les digo tengo que irme en la Mercedes me esperan Ahí me encuentro a TNP tocando un cerrón pesuela Y canto con Braulio Palma, con Ávila y con Requena En el pueblo del sombrero invitaciones me llegan Del pueblo de Calabozo para ir a una ternera Me encuentro con Juan Navarro y su garganta coplera Y el catiré platana, los hombres de versación buena Dice Pedro y mi Dios Sánchez porque Luis Suárez se empeña Venirnos pa' acá abajo a cantarle a una trigueña En ese pueblo me inspiro al ver tantas cosas bellas Palmar espero y tabara y un cielo lleno de estrellas Aprovecho la ocasión de bañarme en las arenas Desde el gran puerto Miranda de mi estado en la frontera Ya con esta me despido, despedirme no quisiera Para seguirles contando de mi recorrida llanera De la vida de mi recorrida llanera Para seguirles contando de mi recorrido, despedirme no quisiera De la vida de mi recorrida, despedirme no quisiera De la vida de mi recorrida, despedirme no quisiera